Amigos y amigas, vamos a ir al plantón de la caravana por la democracia que está instalada en frente de las oficinas del INE. Ahí Salgado Macedoño da un discurso a sus seguidores, a los pobladores de la Ciudad de México, donde dice claramente que hay mano negra, hay intereses oscuros, que están metiendo las manos para que no llegue a ser gobernador. Amigos y amigas, insinúa que es Diego Fernández de Ceballos y Salinas de Gortari por lo de las playas Punta Diamante. Hay que recordar que a Diego Fernández de Ceballos, con tal de convalidar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, le regaló esas playas de Punta Diamante. Hoy por eso dice que hay intereses oscuros. Vamos a ir al video donde Salgado Macedoño lo da a entender. ¿Estoy encarcelado, procesado o sentenciado? Tengo derechos políticos plenos, estoy registrado legalmente, tengo mi credencial de elector, tengo todo, todo, tengo todo legal para ser el candidato legal y legítimo. Miren, que dice el INE, le quitamos la candidatura porque no comprobó gastos de su precampaña. Ajá, y que porque yo dije que era precandidato y que porque hice precampaña. Y yo le pregunto al INE, le pregunto al INE, ¿de dónde saca que yo soy precandidato? En Guerrero hay un órgano estatal electoral autónomo, autónomo, independiente, pero no tiene la facultad de fiscalizar, esa facultad la tiene el INE, indebidamente, porque la debería tener el órgano local que le dan un tratamiento de menor de edad. A ver, ellos fiscalizan, ¿correcto? Si dicen que yo era el precandidato, yo le pregunto al INE, ¿por qué no me dieron la clave para accesar a ellos, a su órgano de fiscalización y darle cuenta de mis gastos diarios de la supuesta precampaña? ¿Por qué no me dieron clave para accesar? ¿Por qué no me dan audiencia para comparecer? ¿Por qué tanta alevosía y tanta ventaja? Ahora, ¿por qué no más yo? Morena Nacional ya declaró que no tiene precandidatos y que no registra precandidatos. Luego, entonces, no hay por qué hacer una declaración de supuestos gastos de precampaña, porque no hay precandidatos. A mí me nombraron coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Guerrero. Ese fue mi nombramiento. Entonces, no soy precandidato. Pero que hice trabajos como si fuera precandidato. Ah, como si fuera. Pero no fui. Y entonces, la ley no se interpreta. La ley es abstracta y es una ley para todos, no nomás para mí. La ley no es selectiva. Y yo me puedo amparar, independientemente del resultado de los señores del INE, que de una vez se los adelanto. Si no nos regresan la candidatura, los vamos a volver a impugnar. Y les vamos a volver a ganar. Y les vamos a volver a ganar. Y otra, el presidente estatal de Morena le pregunta por escrito al órgano estatal electoral YPC a dónde me fui a registrar. Yo no me registré en el INE. Yo me registré en el órgano estatal electoral, el YPC de Guerrero. Ahí me registré. Y le pregunta el presidente de Morena al YPC. ¿Morena registró precandidato? Y dice el YPC, no. Morena no registra precandidatos. Entonces, yo no fui precandidato. Y la otra. Pues, ¿cuántos precandidatos fuimos de Morena? ¿Quince? No, quince. A gobernadores, quince. ¿Y por qué no más, Félix? De Guerrero. ¿Por qué no más el de Guerrero? ¿Y por qué no los quince? Si es esa la interpretación de que yo hice precampaña, pues entonces se entiende que todos la hicimos. Pero no fue así tampoco. Fuimos coordinadores y no fuimos precandidatos. No hay un documento que pruebe que yo fui precandidato. Ah, pero que Félix dice en un video que fue precandidato. Pues Félix irá a misa y verá lo que quiera. Pero legal y jurídicamente, Félix no es precandidato porque nunca fue reconocido como tal. No hay, no hay un documento. Entonces, ¿cómo un ministro, cómo un abogado, cómo un magistrado, un consejero va a determinar en base a los díceres de lo que ven en Facebook o en las redes sociales? Así no es la ley. Así no es la ley. Así que no hay cómo probar que yo sea el precandidato. Se los digo a todos los organismos electorales. No hay cómo probar que yo sea el precandidato porque no tienen un documento que así lo acredite. Y yo sí tengo los documentos que dicen que no soy precandidato. Y yo creo que ignora que el órgano electoral, a quien compete dirigir la elección del Guerrero, ha dicho que yo no soy precandidato. Ah, pero que me van a apuntar una multa millonaria. Sí, se las voy a pagar con el salario del gobernador. Que me lo vayan descontando, que me lo vayan descontando. Y la candidatura nos las tienen que regresar legal y jurídicamente. Es nuestra... ¿Quién me eligió como candidato a gobernador? El pueblo de Guerrero. ¿Cuántas encuestas se hicieron? Tres o cuatro. Y yo soy producto de una decisión del pueblo de Guerrero. Entonces, ¿esta candidatura de quién es? ¿De Félix o del pueblo de Guerrero? Del pueblo de Guerrero. Es que ustedes es del pueblo y no nos vamos a dejar robar ni atracar. Porque lo que está haciendo el INE es atracarnos en despoblado. En despoblado. Que todo mundo lo ve. Miren, los abogados, conocedores del derecho, saben que no me la pueden quitar. Que no nos las pueden quitar. Y quien no fue a la escuela, también lo sabe. Bueno, ¿por qué tanto contra Félix? Una campaña de lodo, sucia, guerra sucia. Una guerra declarada en mi contra. Y ven que no les surtió efecto porque les salió al revés el tiro por la culata. ¿Quién conocía a Félix? Ninguno, pero empezaron, empezaron con la guerra sucia y ahora sí Félix sube 20, 30, 40 y ahorita andamos arriba de 50 puntos. Con la guerra sucia, con la guerra sucia. Porque pensaron que en Guerrero les iban a creer lo que estaban diciendo de nosotros. Claro que no, claro que no. Entonces, no les funciona la guerra sucia, ¿verdad? Y dicen, de plano, mejor hay que quitarlo. ¿El INE a quién está obedeciendo? ¿Intereses de qué tiene el INE en Guerrero? ¿Qué intereses tendrá el INE en Guerrero? ¡Priadistas! Son intereses fuertes los que tiene el INE, obviamente con la extrema derecha y el PRIAN. El PRIAN. Ahora, me traen tanta hazaña y tanta fobia que no se miden. Y, miren, les voy a decir una cosa. Hicimos dos marchas de protesta una vez que me quitan la candidatura, que dicen ya no es candidato Félix. Hicimos dos marchas de protesta, la de Chilpancingo y la de Acapulco. Y el representante del PRI en el órgano electoral local pide, por escrito, que fiscalicen las dos marchas, la de Chilpancingo y la de Acapulco. Pero si yo ya no soy candidato, ¿por qué me tienen que fiscalizar si no soy candidato? Hasta allá llega la ignorancia del PRI. Pues puso la demanda, ya se la contesté. ¿Quién convoca la marcha? El partido Morena, mediante una convocatoria. ¿Quién encabeza la caravana? El partido Morena convoca y el pueblo está presente. Entonces, yo fui a la caravana, fui a las marchas en mi calidad de ciudadano, no como candidato. Lo dejé en claro y lo vuelvo a dejar aquí en claro. Si es así, entonces, que nos fiscalice a todos. ¿Por qué no más a mí? Todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, que nos fiscalice. Traen, pues, traen mucha rabia, mucho coraje en contra de nosotros. Primero, pensaron, pensaron. Dicen, son tres causales para que este amigo no llegue. A ver, una, que se enferme, ¿no? Que le dé coronavirus, ¿no? Ya me enfermaron. Ya la brinqué. Ya la brinqué. Y la segunda, que renuncie. Ya. La presión fuerte para que renunciara. Y no renuncie. Y la tercera, ahí dicen las causales por las que no puedo ser. Enfermedad, renuncia o... O muerte, pues. O muerto. Pero no. No. Ni una, ni otra. Ni otra. Porque quien me cuida es el pueblo de Guerrero. El pueblo. Y nos respalda la Ciudad de México, el Estado de México. Nesa, Tlalnepantla. Y este... Y entonces, que nos van a quitar la candidatura. Ya no las quitaron. El tribunal la regresa al INE. ¿Verdad? Y el INE tiene 48 horas para determinar. Alguien sabe más que yo. ¿Ya notificó el tribunal al INE? Alguien que sepa. ¿Ya lo notificó? ¿Cuándo tomó la decisión el tribunal? Pero. Antierro, antierro. El viernes en la noche. Y pregunto, pues, a todos los que saben más que yo. ¿Ya notificó el tribunal al INE? Pues, estamos esperando que notifique el tribunal al INE. Y una vez que el INE se da por notificado, corre el término de las 48 horas. Nosotros aquí vamos a estar. Y no nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura que es del pueblo de Guerrero. Es del pueblo de Guerrero. No es del INE. No es del INE. No es del INE. Y este. Y otra. Y otra. Pues yo estoy seguro que nos van a regresar la candidatura. Pero si no la regresaran, ¿qué pasa? Hay más instancias. Hay más instancias. Para llegar a más instancias. Y nos tienen que restituir nuestros derechos humanos. Nuestros derechos políticos. Mis derechos como mexicano. ¿Qué pasó? ¿Quién? Un médico rápido ahí. Que nos ayude. Abra paso. Abra paso. Abra paso. Abra paso. Abra paso. Abra paso. Hay que alejar la zona, compañeros. Para darle aire. ¡Bien! 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 Ya mami Ya está Ya nomás va Me voy a recuperarse Bueno Yo digo que nos vamos a ir juntos Le digo una cosa al niño Si nos quita la candidatura Otra vez El INE va a caer Va a caer, va a caer Va a caer, va a caer El INE va a caer Va a caer, va a caer El INE va a caer El INE va a caer Bueno Y otra Y otro, para finalizar, compañeras, compañeros, si no voy en la boleta porque el INE no quiera y por sus puros puros, de una vez, no, de una vez le digo, en Guerrero no va a haber elección. Guerrero no va a haber elección. La Habana de la Democracia, que hoy ya están instalados en frente del INE. Hay que recordar que el Tribunal Electoral le dio 48 horas a Lorenzo Córdoba para que le devuelva la candidatura a Feli Salgado Macedonio por las irregularidades que ya todos sabemos. Nos vemos en el próximo video.